esta señora narra que supuestamente dos personas iban a atracar a una persona que que iba con ella en una motocicleta supuestamente uno de ellos estaba vestido de policía ella dice que son policías yo digo que no puede ser ella tal vez se confundió vive esta persona con una gorra negra un chaleco negro y un pantalón caque ella dice que se trata se trataban de policía la encañonaron encañonaron el señor luego a ella la registraron la tiraron el suelo ya tiene presente una fractura en la clavícula ella no va a narrar lo que sucedió todo ocurrió en boca escuchemos qué fue lo que pasó a usted señora ayer cuando yo venía de mi casa un amigo mío me dio una bola y tenía uno en un motor y vestido de policía y le pusieron una pistola para quitar el motor y a mí me tumbaron de motor me tiraron un pozo de agua lleno de lobo pero usted cree que son policías doña o si no delincuentes vestido de policía yo no sé no sé porque ellos me tiraron y me estaban revistando que si yo caigaba dinero yo no caigaba nada tiran al suelo si me tiran al suelo y miren la carretera llena de lodo y la ropa llena de lodo y todo me bañaron así traje unos huevos no no sólo quitaron el motope que hizo así rápido y se fue y a mí me dejan tira y en que iban ellos luego los supuestos policías no estoy porque estaba en un poco un motor de la policía no se no se no no se un motor y andaban y no cree que fue para atacar pero para que tenemos que lo hicieron la pistola y que le quitaron otro señor no ya no me quitaron nada porque yo no tenía nada estaba registrando y registrando me lo voy si yo sí y él le dijo vámonos 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 y este entonces era flaquito morenito con una gorra donde pasó esto señor en san luis moca como a las cinco y media por ahí a las cinco y media de la tarde ya había mucha gente ahí no había nadie por ahí nada a mí me dejan tira y yo pude pedir auxilio porque ellos se fueron y había una cátedra y señora que atracaron me tiran al piso y me dieron un golpe ahí con un revólver un revólver y me hicieron eso ahí me hicieron un chinchón señora la pregunta mía usted me dice que había un uniformado como así de gris como de ese policía de negro de negro de negro con una gorrita negra porque con su nombre señora giovanni santana entonces que usted tiene que tiene fractura no se atira me placa voy ahora